¿Cuál es su opinión respecto a la visita del presidente de Taiwán al Instituto Municipal de San Luis? Un hecho sin precedentes, San Luis está de fiesta, San Luis está de júbilo, el pueblo está en la calle, Taiwán es el país que más ha invertido en la República Dominicana, el 911 fue financiado por el Taiwán, a nivel tecnológico Taiwán tiene mucha presencia, Taiwán tiene más de 70 años de relaciones diplomáticas con la República Dominicana y por eso hoy el pueblo dominicano está lleno de júbilo y mañana será reconocido en el Salón de la Asamblea por ambas cámaras y tendrá una audiencia con el presidente de la República, todo eso porque Taiwán es el gran cooperador a nivel local, a nivel de embajada para la República Dominicana. Hay que esperar, hay muchas indefiniciones, hay cosas que no se han dicho, hay que esperar que las comisiones rindan su informe para luego uno formar su unidad y poder emitir una opinión.